El alcalde de León, Octavio Villacena, del fin de conocer hoy que Luis Aviña Bueno, director del Instituto Municipal de la Juventud, con licencia se había ido a buscar una diputación que no logró, ya no forma parte del gobierno municipal. En su lugar fue designado Alfonso Orozco. Aviña, usted lo recuerda, fue acusado por empleados de la dependencia paramunicipal por cobrar moches para dar plazas dentro del instituto. Esta denuncia se conoció durante su campaña como diputado local, candidato a diputado local por el cuarto distrito, donde no pasó la aduana de la elección. El 24 de mayo se difundió un audio en el que presuntamente se escucha la voz de Aviña Bueno negociando con una mujer para conseguir empleo a una tercera persona. A cambio del empleo, el candidato a diputado local le pedía 120 mil pesos de pago, por lo que iba a cobrar a lo largo de un año. Esto dijo hoy el alcalde Octavio Villacena sobre este tema. Luis Aviña no regresará a la administración, continuará ya el instituto en manos de Poncho Orozco y bueno, pues seguiremos trabajando como lo hemos estado haciendo. Estamos considerando que ya no es prudente tener funcionarios de licencia y habría que tomar una determinación que ya tomamos. ¡Suscríbete al canal!